Hace dos años, el caleño Víctor Escobar, de 59 años, le pidió a su EPS que le practicara la eutanasia, ya que padece una condición que le impide encargarse de él mismo. El centro de salud negó el procedimiento, ya que concluyeron que él no es paciente terminal. Víctor ha sufrido dos accidentes cerebrovasculares y tiene una dificultad respiratoria, lo que hace que sus pulmones funcionen al 40% de capacidad. Por esto, el caleño ha vivido junto a un respirador hace 11 años. Actividades como bañarse o ingerir alimentos por sí mismo ha sido un sueño imposible. La eutanasia ha sido reprochable desde muchas visiones, políticas, médicas y hasta religiosas, pero nunca se someten desde el dolor del paciente. Todos son procesos penales, constitucionales y debates interminables para darle tan siquiera una opinión a esta población que pide a gritos terminar su sufrimiento. Hace unos años pasó algo similar como lo del señor Escobar. Sofía, como fue nombrada en el recurso constitucional para proteger su verdadera identidad, estuvo con diferentes tratamientos, hospitales y médicos, los cuales prometían curar su enfermedad. Lastimosamente, su pronóstico no fue positivo. Ella, al enterarse de la noticia, asimilarla y tomar su vida en sus manos, solicitó que le practicaran la eutanasia. Acto inmediato, una barrera burocrática la frenó en seco, haciéndole creer que lo que sentía no era para tanto, dado que, al igual que a Víctor, no era paciente terminal. Finalmente, ella entuteló a la entidad, y sí, murió a consecuencia de la eutanasia. Pero fueron meses de lucha incansable, trámites, firmas, poderes, debates en los que ella tuvo que librar a parte de su condición física. La Corte Constitucional reprochó todo lo que tuvo que pasar Sofía al morir, destacándolo como una violación al respeto por la unidad familiar y a la dignidad de ella. Sofía terminó sus días sola en una camilla de una clínica, sin poder estar tranquila junto a su familia. Víctor también entuteló su EPS para que de manera inmediata fuese atendida su solicitud. Momento exacto en el que la Corte reitera la regulación al derecho fundamental de morir dignamente. La muerte es un momento trágico y difícil, pero hay algunas personas que están viviendo un infierno, no solo por su condición médica, sino también por la negligencia e ineficiencia de los entes encargados. Además de estar pensando en el sufrimiento que viven las personas que luchan con ellas en este proceso. Y si usted fuese Víctor o Sofía, soy Julián Escobar.